El aeropuerto de Alicante ha registrado más de 905.000 pasajeros en noviembre y ha logrado recuperar el 96,9% del tráfico del mismo mes de 2019. Según AENA, sigue destacando el incremento del tráfico nacional, que superó en un 12,5% la cifra de noviembre de 2019, mientras que el tráfico internacional continúa siendo mayoritario y del que se ha recuperado ya un 94,4% del registrado en noviembre de 2019. En términos absolutos, los países que más viajeros registraron durante el mes de noviembre fueron Reino Unido, España, Holanda, Bélgica, Noruega y Alemania. En cuanto a los lugares preferidos por los alicantinos para pasar las vacaciones, siguen siendo variados. Yo ahora mismo en el norte, en España. En España, en el norte, en el extranjero, quizá Europa, Alemania. ¿Por qué? Pues porque no la conozco. El Caribe. ¿El Caribe por qué? ¿Cuánta no? Porque me gusta muchísimo descansar y allí desconecto. A la Silla Maldivas. ¿Por qué? Nada más sol, playa. Me encantan muchos sitios, pero bueno, Plaga, por ejemplo. ¿A Plaga por qué? Me encantó, tiene mucho encanto, me gustó la cultura, me gustan también los castillos, el Danubio. Me recuerda a París y Plaga, me encantan. Los vuelos operados durante los 11 primeros meses del año suman un total de 84.065, lo que supone una recuperación del 88,5% respecto a los mismos meses del año 2019. No enhorabuena. ¿A trimestre?